y hirrokin prometió respuestas en la fuente de mi vida a lo mejor le dejamos preñar y todo que ya uno no sabe a ver por aquí tenemos esta atalaya a mí que me está llamando me está diciendo a la y escálame por favor por favor y escala a mí por favor ay guau vamos a ver hostia hola te han descubierto robando en pleno acto que no puto loki cabrón te vi en el banquete loki no me sorprende que te disfrazarás con todo lo que has hecho alguien tenía que avisar a mi pueblo de tu traición sutunger debes mostrarle cómo tratan los jodnar a los ladrones a ver que yo estaba a ver que yo no estaba robando nada yo a ver bueno si le robé la virginidad a tu hija a ver que yo no soy un balón de fútbol eh mira a ver a ver que yo no soy un balón de fútbol eh mira a ver a ver que soportarte tus huesos se astillarán bajo mis botas hostias uy eso no me va a gustar oh venga que atraviesa el edificio venga ya cabrón eso no se vale puto loki cabrón asqueroso da gracias porque me haya llevado yo el hidromiel y no loki lo hago por la seguridad de los esir y los banir cambiarás incontables destinos pero no el tuyo ya lo veremos debo buscar a hirrokin en la fuente de mimir ya me ocuparé de ese embustero ponzoñoso otro día vale no me esperaba yo esta batalla no 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 di no no me empieces con que no puedes escalar tío que esto es el celda breast of the wild y puedes escalar lo que te salga del potorrillo eh tú puedes y lo sabes venga venga eso es vamos vamos pero pero porque te para pero tienes para agarrarte y lo sabes pero hijo de puta ahora sí vamos me están poniendo un poquito complicado llegar a esa atalaya parece que no quieren que vaya y si no quieren que vaya pues que le den por el ano no voy ya está se le transportamos aquí y listo calixto muy bien una pena es que no podía conseguir esa atalaya porque de verdad quería cogerla es más tengo todas cogidas si no me equivoco en el mapa nuestro en el de inglaterra todas hasta las que no nos llevaba la historia ahí hasta esas tenía cogidas ah vale que todavía tengo más puntos en verdad que tengo los cuatro a ver venga vamos para allá no 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 espera me voy a tirar me voy a tirar coño estamos altos cojones miedo me da a llamar la montura eh pero bueno vamos a ver si esta vez me hace caso el sardinillazo está aquí preparado el a ver vale de momento parece que me hace caso bien 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 vale parece que al subir de nivel al conseguir la nueva medalla la medalla de misty no la del gimnasio azulona creo que es la de tipo agua pues ya puedo tener pokemon de más nivel y me obedecen y todo ese rollo ya sabéis no como va el tema subestimé enormemente el peso de tus pelotas rompe juramentos como osas mostrar tu cara rompe juramentos te hice lo mismo que tú hiciste a mi hijo es lo justo y sutunger que hay de él no me culpes a mí de tu falta de carácter tú robaste el hidromiel por la seguridad de mi pueblo loki por los sesir los vanir y toda asgard pero no por los jonar no por mí les abriste las puertas de asgard tantos muertos para que tu hijo pudiera entrar aquí no estaba a salvo sabían lo que era y en que se convertiría igual que tú te juré que no le iba a hacer daño esa es la verdad la verdad ahora es esa pero cuánto te carcomerá saber que matar a mi hijo desencadenará a tu ruina suéltalo a vi lidera a fenrir o te juro que te mataré aquí y ahora se te ha acabado la suerte embustero adelante inténtalo por fin bien por qué esperar a Ragnarok si puedes morir ya maldito seas loki antes éramos como hermanos esta vez no tendré piedad loki esto volverá a ocurrir volverá a ocurrir la partida no ha terminado este juego jamás termina en un pez pero si este este agua llega a los tobillos nada más a saber que maldad se habrá ido a hacer al menos lo he perdido de vista pero pero que llega a los tobillos donde coño se metió se volverá a repetir no no se repitió en el año ochocientos y pico cuando manejábamos a Eivor y no a Odín y él era Basim en lugar de Loki no 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 podría ser no 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 lo no 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 El hidromiel no es mágico de por sí Debe fermentarse con las aguas sagradas de la fuente de Mimir Antes de tomar estas aguas, debes mezclarlas con sangre de Esir Para que te recuerden, antes deben conocerte Entrega una parte de ti a las aguas que nutren el árbol del mundo Solo entonces podrás tener aquello que deseas Tú mismo perdiste mucho por la sabiduría Te decapitaron aquellos que no la apreciaban Mi Huger está aquí, eso es todo cuanto importa He aprendido a vivir incompleto como aprenderás tú ¿Y si hago este sacrificio? ¿Qué ocurriría? Mientras la muerte y la ruina lo devastan todo El árbol del mundo te protegerá Tu cuerpo morirá, pero tu Huger perdurará Cuando llegue el momento, renacerás en el nuevo mundo Que surgirá de las cenizas ¿Crees que debo hacer el sacrificio? Debo creerlo, pues alguien a quien amo profundamente depende de ello ¿Y no existe otra manera? No Parece que no tengo elección Jamás la tuviste ¿Cuánto sacrificarías para liberarte de los grilletes del destino? El ojo izquierdo Darías tu lengua Tus manos Tus ojos Daría todo eso y mucho más ¡No! 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 Y ahora es cuando le dicen Chacho, que no, hombre Que con hacerte una rajita aquí en la mano Y que caiga una gota Vale, gilipollas ¿Para qué te cortes, sacas el ojo? Es que eres bobo, chacho Me cago ahí también Es que eso me pasa por hablar Como un Illuminati Así con acertijos Y pollos en vinagre En vez de decirle las cosas claras Que se haga un cortecito en la mano Como las sectas Y ya está Ay, la hostia El sacrificio ha terminado El árbol del mundo Recordará a todo aquel que beba del hidromiel ¿Y tú? ¿Cuál es tu sacrificio? Mi libertad Sutunger y Gonlod No perdonarán esta traición Me perseguirán hasta los confines De los nueve mundos ¿Qué son para ti? Hubo un tiempo en que gobernamos juntos Como una noble tríada Padre, madre y voz sagrada Seis veces quisimos limar los colmillos del Ragnarok Y fracasamos El hidromiel fue nuestro séptimo intento Sin embargo, ellos temían que cambiaría a los humanos para peor Así que lo sellaron y me expulsaron de Utgard Con tu labor Me has devuelto lo que me pertenece Estas son las cenizas de mi marido Se sacrificó por el conocimiento Gracias a este hidromiel Tal vez repare algunos pesares Como quieras Ya he tenido bastante de este reino maldito Mente lúcida Paz en el corazón Amado mío No te volveré a fallar Historia completada, señores Debo volver a Asgard Y salvar a mi pueblo Muy bien, muy bien, muy bien, señores Abandona Asgard No sé si... No, mejor... Claro, es que no No es abandonarlo con el ojo Sino ir a las puertas Y darle a salir A abandonar con la puerta Pues yo pensaba que con esto terminaba Pero me da que con esto no termina O sea que va a haber otra parte A lo mejor de Asgard No sé si Gus lo sabe o no lo sabe Bueno, Gus lo tiene que saber Hay otra parte de Odin Aparte de esta, ¿no? Primero Asgard Después yo, Tunheim Y ahora nuevamente Asgard En el que vemos al Ragnarok O movidas de estas A ver si Gus lo confirma Exactamente Entonces Gus nos lo confirma Habría otra más Aparte de esta Ok, yo pensaba que esta era la última Entonces no creo que lo terminemos No creo que sea muy corta Pero bueno, vamos a intentar A ver hasta dónde podemos llegar Me podían haber puesto Un viaje rápido de aquí, tío No, rodaballo Ah, no era rodaballo Es el sardinillazo Porque sobrevivió Qué gran caballo Bueno, caballo Es un caballo Un alceballo Hombre, pues Cramius Piensa que Quítale un par de horas A la exploración Y llevamos 87 horas 88 horas O sea, pon tú Quítale 15 horas O 20 de exploración Y eso es lo que llevo De historia Así que es el Assassin's Creed Más largo Que hay El Odyssey se hacía largo Solo porque te obligaban A hacer contenido secundario Este, pues ya sabes No te obliga Es todo principal Es todo directo Así que Este es el más largo Por lo menos el que tiene La historia más larga Ven Relájate Y cuéntame Lo que has visto Cosas extrañas Valca Estoy viendo Y descubriendo Cosas Que mi mente No puede entender Continúa En Jotunheim Busqué Y encontré Un hidromiel Con un poder Increíble Prometía tener Un extraño efecto Al beberlo Me libraría De la muerte Me protegería De la destrucción Del Ragnarok Con este hidromiel Esperaba vivir Más allá De mi propia muerte Hasta un lejano futuro Fascinante ¿Esa fue La última visión? No han terminado Aún no Algo me empuja A regresar A Asgard Puedes tomar El elixir Cuando quieras Bien Bueno Hemos terminado Aún más profundo Volvemos a ganar Experiencia Perfecto Y ahora podemos Regresar a Asgard Con la droga De Asgard Perfecto Seguimos drogándonos Me encanta Muy bien Vale Perfecto La misióncita Vamos a invertir Los dos puntos Pues ahora mismo Cramius Al único juego Que estoy jugando Es a este No estoy jugando A ninguno más Creo que tenemos Todas las habilidades principales ¿No? Pilladas Joder no es un logro Tío Que rancios De verdad Que son súper rancios Los desarrolladores Para dar un logro En este juego Jamás había visto yo Un juego Que chayo loco Que se enrolla En un pisco Cabrón Que hemos comprado Todas las habilidades Que hemos gastado 361 puntos Y no nos dan Un pinche logro Enróllate Que le hemos metido Caña ¿Sabes? Pues nada Venga Vamos a tomar La posi De Asgard Y vamos a viajar Para allá ¡Bueno! Bueno 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 Pero ¿Cómo fue eso? Pero ¿Cómo fue eso muchacho? Madre mía La droga Sí Marco La droga es lo que tiene Ya Ya el pobre Ya no procesa Ya no No Pobre Ivor Demasiado hidromial Se ha tomado Durante la aventura Y si encima Le metes droga Pues claro Alcohol Droga No juntos Pues no Pasa lo que pasa Las Nornas Dijeron que estarías aquí La soga está forjada Gleimnir La llamo Seguro que detrás De esa herida Hay una buena historia Hay un buen polvo Gracias por todo Cuando ates a la bestia No dejes cabos sueltos La soga se estirará O estrechará Según tus necesidades Lo agarrará con fuerza El lobo podría defenderse Cuanto más tires de la soga Más fuerte se sujetará Y mayor será el daño Hasta que la bestia Esté reducida Y en el suelo Gracias Ibaldi Puedes irte ¿De vuelta a mi forja? Sí Hasta que hayas pagado Tu deuda Fueron los enanos Los que hicieron De este mundo Un lugar de trueque Al menos Comerciamos con bienes Y no con gente Líder de esclavos Me alegrará Estar bajo tierra Lejos de estos cielos Tormentosos No me hables así Mira, ve Un hachazo, coño Qué respetuosa es la gente A ver Tenemos que venir aquí Y el viaje rápido Más cercano que tenemos Es el La montaña, cabrón No sé, tío No sé La montaña es el punto más alto De Vamos, mi gente Al agua, pato, ¿no? Venga Salta a la roca Salta a la roca Uy, uy, uy Vale, bien Lo vamos cuadrando Lo vamos cuadrando, señores Venga Madre mía Así es como se baja De la montaña más alta del mundo Sin matarse Se supone que tenemos Que ir para allá, ¿no? Venga Mejor no llamar la atención aquí Pero, pero, pero ¿Qué soy yo? ¿Din cabrón? ¿Cómo que no llamar la atención aquí? Aquí me tienen que poner respeto Todo el mundo Pero todo el mundo Me da bien, coño Me da bien, viva aquí No sé Tienen que respetar Tío, no me digas Que aquí hay teletransportes Y polladas de esas Yo creo que no, ¿no? Que ya, ya sabéis Que a veces hemos visto Que hay como teletransportes De las narices Para moverse entre islas e islas Y claro Yo no soy adivino Yo no sé dónde están Si es que hay, claro Bueno Ya estamos un poquito más cerca Joder Hostia, qué guapo, tío De aquí se ve el puente Puntazo, ¿eh? Pues señores Por fin estamos en la isla Un poquito más cerca De nuestro objetivo Vamos, vamos Vamos, Odín Ponte tu parte, tío Ponte tu parte, porfa Venga Vamos Escala Que no te afecte la droga, hombre Que ya estamos llegando Que ya lo tenemos ahí Ya, ya estamos ahí Un pizquito más ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso? Pues no me gusta No me gusta Eso no me gusta Esto tampoco me gusta Me gusta Pavi Eres un bálsamo Para mis ojos ¿Qué le ha pasado al tuyo? Lo sacrifiqué A cambio de algo mejor ¿Está cerca el lobo? Sí, pero ha crecido Traté de aliviar Su soledad Pero lo consume Una tristeza Que no logro comprender Lamentable Pero necesario Siempre supe Que este lobo Nos acarrearía disgustos Era una criatura cariñosa Pero nuestra desconfianza Y crueldad Han arrebatado A ese pobre lobo La dulzura y la vida No sería más compasivo Matarlo, pues El tiempo de la clemencia Ya pasó El poder de este lobo Es ahora un digno rival De nuestras fuerzas combinadas Temo que la energía Que lo posee Lo haya convertido En inmortal Habrá que buscarle Un nuevo sino Esta soga Es irrompible Debes convencerlo De que se la ponga Hará las veces De correa Y su magia Señalará Si está a buen recaudo Un seguro Para aquellos Esir Que lo temen Una almenara Nada más El pobre Fenrir No sufrirá más daños Fenrir, sí Conoces el nombre De la criatura Te lo dijo Loki En efecto Un bonito nombre Sí El que mora En las ciénagas Y muy adecuado Para su destino Fenrir Tengo noticias Bueno que ya se va a hablar Sabes que te admiro Pero el miedo Atenaza a Asgard Los Esir Temen Tu gran tamaño Y tu fuerza ¿Y por qué? ¿Por qué? Deberían Temerme Viejo amigo Abbie trae Un collar forjado Por enanos Con él Te tendríamos Localizado En todo momento Póntelo Y podrás vivir En Asgard Sin recelo Algo me huele mal Es que no me duchaba Perdón Regresa Jotunheim Tú decides Hijo de Loki Cuando te he faltado Al respeto Tú y yo Somos uno Igual que yo De mi monarca Fíate tú De mí Abre la boca Tal es mi buena fe Que mi mano Es tuya Si te miento Es justo Rápido Abbie ¿Abi? ¡Falaz! ¡Suéltalo! ¡Abi! ¡Estás atado! ¡Fenry! ¡Estás muerto! ¡Traidor! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Uasco! ¡Cuánta vida! ¡Quita! Este tío... Yo sí, casi no le he quitado mi vida, cabrón. ¿Qué cojones? Y se mete... ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Joder, tío! ¡No me da tiempo! ¡Muévete! ¡Venga! ¡Puta madre! ¡Buah, tú! ¡Qué feo, loco! ¡Que le salté así! ¡Y él también saltó! ¡Y nos chocamos! ¡Está yo, tío! ¡Puto! ¡Joystick! ¡No! ¡En qué momento yo me lo merecía! ¡No, no, no! ¡Que no estoy preparado! ¡No estoy preparado! ¡Relájate, chucho! ¡Chucho, estate quieto! Tío, venga ya, enrollate un pico, tío, que eres jodín, colega. O sea, no jodas. ¡No, no, 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 no! ¡Que me pillas así! ¡Vale, bien, me pude dar! ¡Buah! ¡Me toca con la pata y me mata! ¡No te metas debajo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde está? ¡Allí! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde has escuchado esa profecía? ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Que es verdad! ¡Que el palo es...! ¡Me lo lanza! ¡Mire si le día da voltereta al cabrón! ¡No te metas debajo, hijo de puta! ¡No le hago daño! ¡Hostias! ¡Esto no me gusta! ¿Se va a meter debajo o qué? ¡A coger otro palo, joder! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Es como un perrito normal! ¡No, no, no! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Pedazo el boomerang ese, tío! ¡No, no, no, no! ¡ än! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no, no! Se supone que le estoy quitando vida porque entre que está parado y que yo no veo que la barra le esté bajando... ¡Oh, my, cabrón! ¡Au! Es la canción que me canto cada noche en la fría oscuridad, antes de dormirme y soñar que saboreo tu carne. ¡Mierda, se va! ¡Uff, joder! Tenía que irse para allí. No, no, ay, que salto más ñe, de verdad, que salto más ñe da a veces el pavo. ¡Ah, sí, sí le puedo dar, eh! ¡Hostia, que me está lanzando piedras, eh! ¡Wow, wow, wow! ¡No! Aquí sí que le doy, pero no le quité vida, muy bien. Dios, que de verdad, que desgracia de ataque, eh. No sé, bugueo, chaval. Vamos a ver otra vez. ¡Uff! ¡Ah, venga! Solo con que yo haya rozado la pata, me... ¡Ja, ja, ja! No puede ser, loco. ¡Curre, corre, corre, corre! Con más ganas, con más ganas. ¿Alma de cánter? Mierda Me pillé ¡Sol! Destino segador Oye, pues... El combate es más difícil hasta ahora, diría yo, ¿no? ¡Hogüita! ¡Hombre, Sigurdos! El golpe de gracia Mi juramento sigue intacto Alguien de menor altura Habría cedido al odio Si hubiese encontrado otra solución No había otra, Abby Es cosa del destino Quizá, pero tu sacrificio por mí ha sido grande No fue por ti No creas que el respeto te granjeará, amigos A la ley de la inmundicia Voy a matarte A todos Probaré la carne de Eshir Te concedo el golpe final, hijo de Loki Pero disfrutaré eones de libertad hasta entonces Ven, amigo Las manos de Freya te sanarán ¿Venéis a contarme mis miedos? No a contar Sino a mostrar Visiones de lo que tiene que venir No hay vivo ni muerto que iguale a Abby en arrogancia Qué ingenuo es creer que tu destino es tuyo Aunque te rebeles Aunque te esfuerces Las hebras del destino Nunca te dejarán libre Pero en este patrón un solo hilo se nos subleva Aferrándose afanoso al tapiz Eshir, Vanir, caeréis al fin Un terremoto Un sol muerto Jodnar estará entre vosotros Y habrá lluvias de fuego Señales de tu caída en las fauces de Fenrir Aunque ya sospechas cómo sobrevivir Fluyendo Burlar tu muerte Árgol de la vida De ti partimos y a ti volveremos Mente y cuerpo fluirán a un tiempo más allá del nuestro A un tiempo en el que habrás de renacer Sin compañía Y Loki lejos Sin Loki lejos? De hecho está Enfrentémonos al fin Interesante Tras los pasos de los dioses Completo las misiones de Asgard y Jotunheim Mi muerte no se preveía hoy Bueno, entonces Si ya no hay más nada ¿Tengo que beber la poción para regresar a Jotunheim? Me cago en la leche A ver, a ver, a ver Entonces, tenemos que despertar A ver, esto Gus no me lo dijo Gus no me informó que íbamos a tener que volver a Jotunheim Pues por ahí irán los tiros Es cual a Antonio Por ahí irán los tiros Eivor Has despertado Espero que tengas más cosas que contarme He vuelto a Asgard Dime, ¿qué has visto? Amarré al lobo Fenrir El hijo de Loki Con un cordel irrompible Mis acciones enfurecieron a la bestia Y aunque luchamos y lo sometí No conseguí matarlo Habitas en las leyendas En todo eso que no habría soñado que fuese realidad Para mí son parábolas Para ti, recuerdos Cada momento allí fue tan vivo y tangible Como tú y yo sentados en esta cabaña Es maravilloso ¿Hubo alguna más? Hubo una Hubo una traición Traicioné a Tyr, mi amigo No hice nada mientras el gran lobo lo zarandeaba Y le arrancaba el brazo Pude tratar de hacer algo para evitarlo O darle una advertencia Pero no hice nada ¿Cómo te sentiste? Indiferente a su dolor No albergaba odio Pero tampoco lamenté mi impasibilidad Como un trago de veneno Que sabe a vino El egoísmo sin mesura Deja esa sensación ¿Qué más pudiste ver? ¿Se supone que el Ragnarok Va a ser un DLC? Presencié una última visión De las Nornas La llegada del Ragnarok Todo era fuego y ceniza Un caos como el viento fétido Que emana del Ginnungagap Pero la inminente tormenta ya estaba prevista Y ocho de nosotros Bebimos el hidromiel Y marchamos Hacia el desastre Terminó la profecía De las Nornas Como alguien comentó algo De los DLCs Ah, vale No es un DLC Nada más que tenga sentido Ya veo El desencadenante de las visiones parece evidente Igual que en tu primer ensueño La traición te llena de temores Odín ha tenido a bien bendecirte con su sabiduría infinita Y el tesoro de su experiencia Puede que su historia sea una advertencia La indiferencia que sintió es una pena muy grande Procura no seguir esos pasos De hacerlo te arriesgas a la soledad Un exilio peor que la muerte Lo entiendo Espero llegar a hacerlo Gracias, Valca Muy bien, vale Me imagino que ahora sí que hemos terminado con esto Creo que a lo mejor lo de Jotunheim no... Simplemente pues estaba mal Porque no creo que lo ponga ya, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Ya se quitó Ya se quitó Ya no pone nada de Jotunheim, señores Ya podemos respirar tranquilos Ahora sí que sí, hemos terminado con todo lo de Odín y de Asgard A falta de, como os había comentado De ese vídeo extra que haré con los eventos de mundo, ¿vale? No este en concreto, ¿vale? Sino los que os mostré el otro día en directo Que se veían, pues... Esos fragmentos de diálogo, de historia Es con ese pequeño vídeo En el que se ven como Isus o cosas así, ¿no? Bastante interesante En el que, pues, al parecer se revelan cosas muy importantes Parece que tiene que ver incluso con el Ragnarok En el que seguramente veremos a Loki Veremos a Odín Y cómo ha acabado todo esto en esta situación, ¿no? Con Loki siendo Basim Odín dándole consejos a Eivor Y todas estas movidas, ¿no? Pero claro Hay que hacerlo, señores Hay que encontrarlos Porque, claro, son puntitos azules ¿Qué puntitos son? Pues no lo sé Hay que investigar Hay que mirar Hacerlos, intentaré ponerlos en un vídeo Para poder ver qué narices pasa Pero llevará su tiempo, seguramente Así que vamos a ir terminando Que ya hemos completado Todo lo importante Todas las misiones Importantes Que tiene el juego El resto, pues, este... Estas cosas no importan Al fin y al cabo Pero todo lo importante Ya está completado Así que muchas gracias Por haber estado en el directo Por haber estado ayudando Y aconsejando Y haciendo que Pues el rato sea más agradable También Si lo estás viendo Por YouTube resubido No te olvides de darle al like De suscribirte al canal Para estar atento Al próximo vídeo que voy a subir Del que acabo de hablar Y recuerda que puedes seguirme Pero no por la calle Sino por las redes sociales Que están abajo en la descripción Twitter Instagram Y Facebook Señores Por fin Se puede decir En teoría Que después de 88 horas Hemos terminado El juego Lo de los eventos Del mundo Es un extra Que quiero subir al canal Para que todos lo veamos Pero bueno 88 horas de juego Ahí lo dejo Hasta la próxima Campeones Adiós Chau